El ingreso de la onda tropical número 2 a Nicaragua podría provocar lluvias en el territorio las próximas horas, dijo el agrometeorólogo Agustín Moreira. Lo que tenemos que en horas de la mañana de hoy o del 8, o sea, de hoy martes en la mañana, ha estado acercándose la onda tropical lentamente sobre la zona del Caribe y actualmente está afectando lo que sería, ya afectó bastante el Caribe y está afectando desde la zona de Guaspán hasta la zona de San Carlos y ya estamos teniendo lluvias sobre la zona del Gran Lago de Nicaragua y la zona de Managua que ya van a tener ustedes precipitaciones y la zona de Occidente con lluvias con tormentas eléctricas. Estas condiciones van a estar durante todo el transcurso del resto de la tarde, como también para mañana vamos a tener el ingreso de la otra parte de la onda tropical número 2 que estará circulando y estará generándonos las condiciones de lluvia, ya que esta onda tropical número 2 va lentamente avanzando sobre el territorio nacional y nos estará generando condiciones de lluvia durante lo que es el resto de esta tarde, parte de la noche, el día de mañana que mantendremos con estas condiciones de posibilidades de precipitaciones. Moreira aclaró que no existe peligro de formación ciclónica en las costas del Caribe de Nicaragua. Antes, las alertas emitidas por el Centro Nacional de Huracanes afirma que lo que se podría percibir son lluvias normales de la temporada. Pero sí, todas estas posibles lluvias vienen acompañadas de descargas eléctricas, que lo que tenemos que recomendarles es que tengan mucho cuidado con estas descargas eléctricas que se pueden estar presentando debido a este fenómeno que es una onda tropical. Pero quiero aclarar, no es que esté entrando ningún sistema de huracán. Tenemos, te voy a explicar, tenemos varios eventos. Uno en el Pacífico, que es un sistema de baja presión que va circulando hacia el norte de El Salvador, Guatemala y la zona de México. Ese va a generar condiciones favorables de algunas precipitaciones, pero no es que va a ingresar y se va a formar un huracán frente a las costas de Nicaragua. Eso está descartado. Mientras que en las zonas del Caribe sureste tenemos otro sistema de baja presión con un 20 o 30 por ciento, en los próximos cinco días, mientras se desplaza hacia el nor oeste, va a generar algunas condiciones de precipitaciones. Y esto va a ir avanzando hacia la zona del Golfo de Honduras y estará generando pues estas condiciones que podrían o a llegar al Golfo de Honduras, sencillamente disiparse durante su trayectoria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.